No nací porque sí, no nací sin razón Yo nací para amarte con todo el corazón No vivo por vivir, no canto por cantar Yo vivo enamorado y a ti te voy a amar Es tu amor como la luz del día Es tu amor como bella melodía Es tu amor mi gran esperanza Es tu amor lo que me hace vivir Es tu amor como la luz del día Es tu amor como bella melodía Es tu amor mi gran esperanza Es tu amor lo que me hace vivir Es tu amor como la luz del día Es tu amor como bella melodía Es tu amor mi gran esperanza Es tu amor lo que me hace vivir Es tu amor como bella melodía Es tu amor lo que me hace vivir Es tu amor lo que me hace vivir